Nuestros periodistas están listos para ampliarles estos y otros hechos del día. Comenzamos en Cali con la masacre de los cinco jóvenes, de estos cinco menores. Estefanny Perlaza, ¿quiénes eran las víctimas que dicen sus familiares y las autoridades? Ana Milena, Jean Paul de 16 años, Jair de 14 años, Leider, Álvaro y Fernando de 15 años son los nombres de los menores de edad hallados asesinados en un cañaduzal aquí en el barrio Llano Verde en el oriente de Cali. Nosotros hablamos con sus familiares, quienes entre la tristeza y el desconsuelo claman justicia y no solo ellos, sino toda la comunidad de este barrio aquí en Llano Verde se ha unido en torno a este crimen que enluta a la capital del Valle. Desde la gobernación hace pocos minutos se ofreció una recompensa de hasta 100 millones de pesos por información que ayude a dar con los autores de esta masacre. Llano Verde está de luto. Angustia, desolación y zozobra empañan el panorama de este barrio en el oriente de Cali. La masacre de cinco menores de edad encontrados en las últimas horas en un cañaduzal de la zona tiene consternados a sus habitantes. Álvaro Caicedo pasó la noche en vela buscando una explicación a la muerte de su hijo. Mi hijo se llama Álvaro Caicedo, como yo, tenía 15 años de vida. Era un niño que estaba estudiando, estaba en octavo, no se metía con nadie, igual que los otros niños que asesinaron junto con él. Eran unos niños que mantenían de aquí a aquí, jugaban, se divertían. Este es el camino que recorrieron Jean Paul, Leider, Álvaro, Jair y Fernando cuando se dirigían a elevar cometas ayer al mediodía. Desde ese momento, sus padres no supieron más de ellos. Llame, 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 por favor, venimos a buscar los niños que están desaparecidos, nomás por favor, necesitamos que nos digan algo. No salían, 20, como 15, 20 minutos, entonces dijimos, no, vamos a llamar a la policía. En el cañal, allá, está pasando algo raro, algo está pasando, algo están ocultando allá. La policía, el CTI de la fiscalía y funcionarios de la alcaldía adelantan las investigaciones para determinar los móviles de este crimen. Las familias y la ciudadanía tienen, digamos, la necesidad de entender claramente qué pasó acá y que podamos de alguna manera, digamos, generar justicia frente a este hecho. Un clamor de justicia es el que hacen los familiares y la comunidad de esta zona que, en medio de la pandemia, sigue siendo azotada por la violencia. A esta hora se lleva acá un consejo extraordinario de seguridad en el que las autoridades están definiendo la hoja de ruta de esta investigación que hasta el momento solo deja saber que los adolescentes fueron ultimados con tiros de gracia. Es información que sigue en desarrollo. Desde el oriente de Cali, en el barrio Llano Verde, Stephanie Perlaza, Noticias Caracol.